Miren la ventaja que tenemos, pero no olviden que estamos desapoyando a Vanilla. Miren, vamos. Vamos. Miren, ahí está Vanilla, en la semifinal. mis hijas como es mi pueblo hace tres años en el fin del mundo tu cometiste un error y fueron testigos de que para llegar hasta acá ustedes tuvieron que cambiar sus vidas esos televidentes tigres Julio va a sentir tan feliz ay Pani llegaste a la final Buenas noches estamos todos acá acompañando a Vanessa en la semifinal del desafío estamos acá con todo Pereira acompañándonos la representante del eje cafetero de la mujer pereirana estamos acá hablándoles para que la apoyemos por si pasa la final para que todos votemos por ella ya que es la primera mujer de Rizaralda de Pereira que va a estar en esa gran final